Imagen Mayor, Concurso de Artes Visuales. En el marco de la campaña Imagen Mayor, que propone reflexionar sobre los estereotipos de belleza en relación con la edad, el PEAM convoca el Concurso Abierto de Artes Visuales. Está destinado a artistas y aficionados que presenten obras centradas en el universo de las personas mayores. Pueden participar disciplinas como pintura, dibujo, fotografía, collage, producciones audiovisuales, entre otras. Los ganadores recibirán un reconocimiento económico. Más información e inscripciones en peamunrc.com y redes sociales del PEAM.